¿Por qué me dices que te vas si yo tan solo estoy viviendo de tus besos? ¿Cómo pensar que marcharás y cada vez te siento más aquí en mi pecho? Solo al pensar que has marchado hoy tan solo estoy viviendo de recuerdos Te estoy pidiendo que regreses nuevamente y me entregues tu calor Porque en las noches cuando pienso en tu partida mi vida se vuelve en sombra Si ya tus besos no son míos seguro con otro amor compartirás Te estoy pidiendo que regreses nuevamente y el amor que te entrega Y eso te exijo que devuelvas cuanto antes si no mi alma morirá Por eso Dame, dame, dame cariño Devolveme todo el calor Porque tanto mal me has pagado Yo que te di mi corazón Dame, dame, dame cariño Devolveme todo el calor Porque tanto mal me has pagado Yo que te di mi corazón Porque me dices que te vas si yo tan solo estoy viviendo de tus besos Tengo que pensar Tengo que pensar que marcharás y cada vez te siento más aquí en mi pecho Solo al pensar que has marchado hoy tan solo estoy viviendo de recuerdos Te estoy pidiendo que regreses nuevamente y me entregues tu calor Porque en las noches cuando pienso en tu partida mi vida se vuelve en sombra Si ya tus besos no son míos seguro con otro amor compartirás Te estoy pidiendo que regreses nuevamente y el amor que te entrega Y eso te exijo que devuelvas cuanto a ti Si no mi alma morirá Por eso Dame, dame, dame cariño Devolveme todo el calor Porque tanto mal me has pagado Yo que te di mi corazón Dame, dame, dame cariño Devolveme todo el calor Porque tanto mal me has pagado Yo que te di el corazón ¡G生 tus besos! ¡Suscríbete al canal!